Llegaron hasta la parte alta de la fortaleza de Staxaiguamán, donde se realizaba la escenificación del Intirraimín, Cusco. Cientos de profesores con pancartas en mano lanzaron arengas durante este importante evento en la ciudad imperial. Miles de cusqueños y visitantes nacionales y extranjeros se mostraron confundidos ante este hecho. Los manifestantes estaban rodeados por un cordón policial y al menos 15 fiscales estuvieron cerca del lugar, quienes los observaban de cerca. Pese a este percance, la escenificación del Intirraimín terminó por realizarse en la fortaleza de Staxaiguamán. Días atrás, los manifestantes intentaron tomar la plaza de armas, donde también se llevaba a cabo festividades por la fiesta del sol. Ellos exigen un aumento salarial, el pago de una deuda social y la anulación del examen de calificación docente. Es un sueldo paupérrimo que no alcanza para sostener el costo de vida actual en nuestro país, que es muy alto. Los maestros vivimos una permanente peripecia en nuestros hogares y tenemos que hacer también esfuerzos sobrehumanos para poder desplazarnos a nuestros centros de trabajo, por ejemplo, quienes trabajamos en áreas rurales. Los profesores en huelga también exigen la presencia de la ministra de Educación, Marilu Martens.